Sentado frente al mar, mil besos yo le di Después le dije adiós, todo termina aquí Y ella me dijo así Abrázame y verás que el mundo es de los dos Salgamos a correr, busquemos el ayer que nos hizo feliz Puerto Montt, Puerto Montt Me alejé de ti sin saber por qué Y yo la dejé Sola frente al mar Bajo un cielo azul de Puerto Montt No violé en su voz Se curraron un adiós Y un amor que se quedó Perdido frente al mar Y el viento lo llevó Silencio sin piedad Encontraré al volver Más en la soledad Su voz me gritará No, no, te vayas de mí Puerto Montt, Puerto Montt Puerto Montt, Puerto Montt Me alejé de ti Sin saber por qué Sin saber por qué Y yo la dejé Sola frente al mar Bajo un cielo azul de Puerto Montt La, 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 la La, 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 la La, 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 la